los pronósticos de mi compañero mateo tuvieron gran éxito así que ahora ha preparado más predicciones nos dirá su opinión de los grupos b y c donde están precisamente eeuu méxico y argentina veamos hola qué tal año mundialista estamos aquí ya listos para decir las cosas como son sin pensar con el corazón porque eso es así estamos ansiosos ya para que comience el mundial si faltan menos de 30 días menos de un mes para que comience el mundial de catar y si se va a jugar en catar no se debería jugar a catar pero bueno ya no se puede cambiar esas alturas que le vamos a hacer eso es otro tema vamos a lo nuestro que nos toca grupo b grupo c vamos a ello comenzamos con el grupo b donde está inglaterra mi candidata número uno a ganar este mundial así por por todo por proceso por momento por actualidad por jugadores por liga pues si se respeta todo eso la que le toca ahora para el mundial es inglaterra lo hizo francia hace cuatro años alemania antes el proceso que ha vivido esta selección de inglaterra semifinalista del último mundial finalista de la euro aunque la pierde algo parecido con francia fue campeona juveniles finalista de la euro que la pierde y luego gana el mundial aparte que inglaterra juega bien a fútbol a día de hoy para mí inglaterra es la mejor selección europea que hay sin duda aunque se haya ido a la b en la liga de naciones no cambia nada sigue siendo la mejor europea y en este grupo también están estados unidos irán y gales inglaterra comienza contra irán bueno ahí creo que va a empezar a marcar la diferencia en el grupo no creo que tenga dificultades contra irán inglaterra eeuu empieza con gales creo que ahí va a empezar todo parejo son dos elecciones muy parejas gales más una selección de garra carácter y actitud eeuu no es una mala selección lo que pasa que eeuu tiene poco gol y eso es lo que le puede llegar a tomar factura en el mundial como acaba este grupo pues bien inglaterra gana el grupo no hay duda capaz que acaba perfecta no sé el segundo puesto va a estar entre gales y eeuu esas dos tan parejas capaz que estaban empate en puntos y capaz que se desempatan por la diferencia de gol pero si quieren que elija uno pues no sabría decir están muy parejas ambas y en el grupo c argentina méxico polonia y arabia saudita bueno primeramente los cataríes organizadores parece que están arreglando el mundial argentina esperemos que no sea así es que los organizadores dijeron que están soñando comer a mes y ganar el mundial en catar ni siquiera en su selección catar quieren o piensan que haga un digno mundial es que los cataríes no les importa el fútbol ahí lo que más les importa es el negocio así de claro es esto pero bueno vamos a ver cómo queda este grupo o sea este grupo sin duda lo gana argentina ahora la cosa está entre el segundo que va a estar entre polonia y méxico y justo esos dos juegan en la primera fecha se enfrentan entre sí capaz que méxico le gana a polonia por la mínima pero luego méxico juega contra argentina y ahí sí creo que argentina le golea a méxico y polonia le gana arabia saudita luego en la última fecha polonia capaz que empata con argentina y méxico empata con arabia saudita y eso hace que polonia y méxico acaben empatados en puntos lo que hace que se defina por gol diferencia y esa goleada que recibe méxico por argentina es la que le termine cobrando factura a méxico así que lo siento lo siento méxico